Donos mil raños, se nos fue ese momento Ya lo sé, jamás fue lo nuestro Lodiando, tomando la mano, diciendo de amor Quisimos escapar los dos El tiempo se esfumó, nuestro fuego se apagó Volviste a servir ya, no sos lo que creí Venerte al lado mío, fue un infierno para mí Hoy yo puedo liberarme, no, no te siento ya de fin Si nos ves ese momento Y ahora sé que no eres cierto Te creí, me he vuelto en mis brazos mirando mis labios Volándonos mil ratos Jamás fue sin fin, quizás te creí También te fallé, tal vez te bendí Que fue lo que inventaste No te puedo, no te puedo, no te puedo No te puedo No te puedo Oye, este es el grupo Sensación Y tocamos Suena la canción que está de moda Las mujeres como locas no la dejan de bailar Este ritmo Paso para Kiki Paso para Yaya Y se mueve, se mueve, se mueve Y me mata y me mata al bailar Y se mueve, se mueve, se mueve Y me mata y me mata al bailar A la una, a la dos A la one, two, three, four, five, seven, nine Ahora, a mover las colas Sacudiendo todas Dale que más Arriba, las manos arriba A vivir la vida Hay que gozar Baina zona, como locas Baina zona, como locas Con el tenombo que me enloquece Pega y pega y me entremece Hay que ritmo calentón En la pista pudra de la lina El corazón que me patina Y se viene el descontrol Paso para Kiki Paso para Yaya Y se mueve, se mueve, se mueve Y me mata y me mata y me mata al bailar Y se mueve, se mueve, se mueve Y me mata y me mata al bailar A la una, a la dos A la one, two, three, four, five, seven, nine Ahora, a mover las colas Sacudiendo todas Dale que más Arriba, las manos arriba A vivir la vida Hay que gozar Hay que gozar